Durante los 12 años de la Guerra Salvadoreña, curas y religiosas de la Iglesia Católica vivieron persecuciones, torturas, desaparición y muerte. Quienes denunciaban la represión y las injusticias se convertían en blancos de grupos paramilitares de la extrema derecha o de los cuerpos de seguridad del Estado. Entre los asesinatos más conocidos figuran el del sacerdote Rutilo Grande en 1977, el magnicidio de Monseñor Óscar Almulfo Romero en 1980 y la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA en 1989. Pero no fueron los únicos casos. Otros 60 casos fueron denunciados ante la Comisión de la Verdad, pero no todos fueron incorporados en el informe de la locura a la esperanza. La gran mayoría son, hasta ahora, casos desconocidos por la sociedad salvadoreña. Tres décadas han pasado desde el fin de una guerra que guarda impunes sus secretos. 427 denuncias inéditas narran la tragedia de 5.000 víctimas que han permanecido hasta hoy en las sombras y el olvido. Testimonios Ocultos, la guerra no contada por la Comisión de la Verdad, presenta la historia de Felipe de Jesús Chacón, un catequista originario del cantón El Salitre, amigo de San Óscar Arnulfo Romero. En aquel tiempo reclamar los derechos era sinónimo de comunista, era una difamación horrible y todos estos líderes eran asesinados. Y Felipe de Jesús Chacón fue la suerte que le tocó. Mi tío, él fue entregado a la iglesia, él se entregó de lleno y ahí fue donde lo malinterpretaron porque él jamás escondía las cosas, él siempre dijo la verdad y él decía, pues si un día me van a matar, pues, pero yo predico el evangelio y él lo daba a conocer muy bien. Una vez estaba predicando en su ermita algo de la justicia y alguien se paró muy enojado y le dijo, Felipe, eso que has dicho te va a costar caro. Ocho días después, lo asesinaron. Felipe tenía 47 años y estaba casado con Evangelina Vázquez. La pareja tenía dos hijos, Juan y Armando Chacón. Era frecuente, cuenta su familia, que Felipe y su hermano, Onofre, recibirán cursillos de cristiandad en su propia casa con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que para 1977 ya era el arzobispo de San Salvador. Pero además de religioso, Felipe era un hombre de familia. El último fin de semana de agosto de 1977, Felipe iba a ir a El Salitre, en Chalatenango, a cumplirle una promesa a sus hijos y sobrinos. El domingo 28 los llevaría por segunda vez al mar. Fue como un trauma para mí porque nosotros, los sobrinos que nos iban a llevar al mar, felices que ya teníamos todo planeado, que nos iban a llevar y pasar esa tragedia, historia de gracia, diría yo. El viaje al mar nunca se concretó. Tres días antes, el viernes 26, Felipe quizá intentaba sorprender a su familia, pero nadie supo que había llegado hasta El Salitre en bus porque su carro se había arruinado. Cerca de las seis y media de la tarde, mientras la familia rezaba el rosario en la ermita del pueblo, la misma ermita donde muchas veces Felipe compartió el evangelio, se escucharon unos disparos. Y entonces mi abuelita estaba llorando. Y mi abuelita decía, es que yo siento que es mi sangre la que va a morir. Yo siento que es mi sangre. Yo siento que alguien de mis hijos va a morir y que mi sangre va a quedar regada por ahí en algún lugar. Entonces, mi papá trataba de calmarla y le decía, no mamá, él está en San Salvador. Al día siguiente se confirmaron esos presentimientos. Onofre, el hermano de Jesús, y Armando, hijo del catequista, para entonces de 21 años, fueron a reconocer el cuerpo. Mi papá en ese tiempo, como él siempre fue una persona muy útil, lo habían buscado acá en la comunidad para que él avisara cuando había un fallecido. Entonces, en la mañana o de madrugada, que había un fallecido, dijo mi papá, voy a ir a ver quién es. Algunas personas decían que ya lo habían visto y que lo habían conocido y que era don Jesucito. Nadie podía salir a ver nada, pero hubo un señor que se llamaba Serapio, que era algo pariente de nosotros. Él oía, dice, los clamores de mi hermano. Y entonces, al ganso a ver, dice, que en el pique, en un carro atrás, quizás en el carro de la policía, lo habían amarrado de los pies. Lo llevaban así de arrastre a mí, de arrastre, a saber hasta dónde lo llevaron. Y de allí le dieron de regreso. Y en el desvío de las peñas, aquí dicen que lo dejaron tirado ahí, ahí en una cuneta. Lo torturaron porque le quitaron así pedazos de los dedos, dedo por dedo. La cara, pues se la dejaron desfigurada. Toda la cabeza, todo hasta aquí, despellejado. No tenía rostro, no tenía rostro. En manos del alma le dije, ¿por qué no merecías estar muerto si era tan bueno? El lunes 29, un día después del asesinato del catequista, los medios de comunicación retomaron lo ocurrido. Pero la versión oficial difundida en aquella época fue esta. Que en un enfrentamiento con un policía de Hacienda, había fallecido un cuatrero. Quienes lo conocieron, sin embargo, niegan esa versión. Y afirman que su asesinato fue en represalia por denunciar la injusticia y por su labor con la iglesia. Monseñor Romero, hoy santo de la iglesia católica, condenó el asesinato en el primer aniversario de fallecido de Felipe, en una homilía celebrada el 27 de agosto de 1978. También cuestionó a las personas que se ventilaron en los medios sobre el catequista. Monseñor Romero fue a avistar el cadáver de don Jesús. Y sus palabras fueron muy llenas de esperanza en la muerte. A pesar de una muerte atroz, terrible, malvada, pero ahí está la esperanza, ¿verdad? Con lo que dice la palabra, pueden matar el cuerpo, pero nunca el alma. El último día del novenario que fue, el Monseñor llegó a celebrar la Santa Misa. Nosotros nos alegramos mucho. Y entonces me vio que yo lloraba, ¿verdad? Entonces llegó, me abrazó y me dio palabras de consuelo, ¿verdad? Y me dijo que eso era una semilla, una semilla que iba a germinar pronto ahí en el salito. El caso de Felipe de Jesús fue narrado a la Comisión de la Verdad. En San Salvador, alguien declaró el 8 de septiembre de 1992. El denunciante anónimo acusó a elementos de la Guardia Nacional de Tejutla por su desaparición y que, por su trabajo con el FMLN, la Guardia Nacional lo iba buscando siempre. Hasta que por fin lo encontraron en el bus, en el camino entre el Salitre y el pueblo vecino, la reina. Lo bajaron y al día siguiente apareció su cadáver en la calle de El Salitre. Aunque en la denuncia Felipe fue vinculado con la exguerrilla del FMLN, esto supone un imposible. El FMLN se fundó hasta en octubre de 1980, cuando la guerra ya había arrancado. Su familia niega que Felipe haya sido parte de una organización guerrillera. Mi familia, mi papi, lo único que quería era mantener la doctrina. Y por eso fue la muerte del tío Chus. Cuando llegaba Monseñor Romero, la reunión era con mi papi y con mi tío Chus, pero era por los cursillos de cristiandad. Nada que ver de otra cosa. Eso me encanta aclararlo porque, y es necesario aclararlo, porque muchas veces dicen, ah, eran guerrilleros. No, disculpen, pero no. Han pasado más de cuatro décadas desde su asesinato. Y El Salitre sigue recordando a Felipe de Jesús. Para el año 2000 se mandó un listado a Roma, pero era como para recordar todos los mártires del milenio. Pero ahora estamos pensando en una futura causa de beatificación, solo que no hemos tenido tiempo de unificar criterios. Pero a mí, de mi gusto, Felipe de Jesús tendría que ir, como otros catequistas de Concepción, que es Altepeque, de La Jancha. Y bueno, aquí hay tantos, tantos candidatos. 45 años después de la muerte de Felipe, su familia mantiene vivo el recuerdo de su vida y obra. Aunque su muerte ha sido una parte dolorosa en sus vidas, reconoce que nunca interpusieron una denuncia o intentaron buscar justicia por temor. Ahora, después de dejar atrás el capítulo del conflicto armado en el país, sus familiares claman justicia para el tío, para el hermano y para el padre que les fue arrebatado. Es fácil, desde que llegamos a una tregua y nos perdonamos mutuamente. Al final esa tregua fue para que ni los poderosos fueran a la cárcel, ni los poderosos pagaran. Sí pido justicia. Hay muchas familias, ¿verdad? Que así como nosotros guardan el luto. Pero sí pedimos justicia.